O sea, ¿ustedes entienden? ¿Vieron cuando yo me vestí tipo con una pollera medio colegiala, qué sé yo, que me decían cosas y me sentí incómoda y sin facto y la pasé para el orto en la calle caminando? Y que digo, bueno, qué sé yo, o sea, es una paja, pero soy adulta, ponele. No tengo por qué fumármelo, pero bueno, tengo herramientas para, ponele. Igual no, igual no tengo ganas. Bueno, una piba que no es que se puso una pollera colegiala, se puso su uniforme del colegio, está en quinto año del colegio y tiene que ir al colegio, volver del colegio y va a dejarse que le digan cosas por estar vestida como tiene que ir al colegio. En este caso tiene 18 años, le debe pasar de 14, 15, 16. ¡Qué paja! Son muy asquerosos, desubicados y pajeros de mierda. ¡Qué paja que no nos queda otro que mirar para abajo y seguir caminando! Me pasa mil veces que paso entre grupos de chabones y voy mirando al piso como si hubiera hecho algo mal. ¿Por qué no puedo levantar la mirada? ¡No, voy así! La piba esta, la piba esta, está en el colegio, va al colegio, es pibita y le va a haber pasado antes, varios años antes, y va a haber chicas, mucho más chicas, ¿qué les pasa? Y están volviendo del colegio con el uniforme que les hacen poner en el colegio, por más que quieran usarlo, no quieran, porque aunque quieran ponerse esa pollera, y se tienen que bancar eso de chabones grandes. Así vivimos todos los días de nuestras vidas. ¿No saben lo feo que es? Nunca pueden intentar entenderlo, aprender de esto, nunca lo van a entender, nunca lo van a entender. Y esto es lo menos, o sea, que te digan algo, te incomodas o te vas a sentir mal, pero representa una mirada del chabón, un lugar de superioridad que creen que tienen, que otro día te hacen algo, un día te dicen muñequita y otro día te hacen algo, otro día te tocan el culo y otro día te agarran y te violan porque creen que pueden. A mí lo que me indigna es que después de todo lo que se habla hoy en día, que gracias a Dios es muy distinto a como era antes, que todavía haya chabones que sigan haciendo estas cosas, diciendo estas cosas en tu cara. O sea, vos sos un pajero, guárdatelo, ni siquiera por el que dirán, ni siquiera porque no da, ni siquiera porque probablemente yo te voy a hacer así o ya sabés que quedás para el orto, ni siquiera por la presión social cierran un poco el culo. O sea, imaginate, imaginate cómo era antes que no se hablaba todo esto. Ay.